Hola hermosas, bienvenidas una vez más. En este video les voy a mostrar algunos outfits con botas blancas, espero que les gusten. Las botas blancas son muy utilizadas en otoño e invierno, dando un toque espectacular a tus outfits. Puedes encontrar estas botas con diferentes tipos de tacón, como por ejemplo, el tacón ancho, algunas más largas y otras más cortas. Las botas blancas son muy versátiles, ya que combinan muy bien con cualquier ropa y cualquier color. Estas botas las puedes usar en cualquier ocasión y también en primavera-verano. Las dejo hermosas para que se inspiren y puedan armar muchos outfits con botas blancas. Las dejo hermosas para que se inspiren. Las dejo hermosas para que se inspiren. por favor regálame un like, suscríbete y aprieta la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Chao.